Luis Salas, canta mi contrapunteo con Alicabello Compadre Alicabello, vamos a complacer a esta dama con unas bonitas coplas Claro que si hermano mio, pero ya sabe, el que gane, se la lleva Escúcheme Alicabello, me pide esta buena moza Quiere que contrapunteemos de una manera amistosa Y yo como buen completo con unas coplas gustosas Le voy a pedir cantando que la quiero hacer mi esposa Va a ser su futura esposa si se la gana cantando Saben que la vi primero y me tiene suspirando Mi corazón late fuerte, mi alma la tengo penando Y así como tu la quieres yo también la estoy deseando Yo también la estoy deseando así como tu la quieres Yo soy un hombre completo que cumple con sus deberes De mi no le faltará amor, ternura y placeres Y el calor de un buen esposo que toda mujer prefiere Que toda mujer prefiere el calor de un buen esposo Conmigo estará contenta porque yo no soy celoso Agarraditos de manos, muchos me verán dichoso, feliz Con esa mujer en mis brazos calurosos En sus brazos calurosos no va a tener esa mujer Ella nació para mí y de nadie más va a ser En su cuerpo esplendoroso es que me pienso perder Me la llevo en mi caballo antes del amanecer Antes del amanecer se la llevo en su caballo Como yo soy sanjuanera en el amor no desmayo Le prometo con mi vida frente de la cruz de mayo Si no se marcha conmigo a mí que me parta un rayo A ti que te parta un rayo si no se marcha contigo Escúcheme el y cabello no quiero ser su enemigo Usted acaba de perder, de una vez yo se lo digo Yo me llevo a esa mujer, todos aquí son testigos Todos aquí son testigos que se lleva a esa mujer Tendrá que pelear conmigo pa' que gane su querer No sea tan alabancioso, cambie su forma de ser Por ella me hago matar, yo no la pienso perder Que no la piensas perder, por ella te haces matar A mí esa mujer me tiene abajo la empaliza De los hijos que ella tenga yo quiero ser el papá Y usted va a ser mi compadre porque los va a bautizar No los voy a bautizar ni quiero ser su compadre Esta pelea yo la gano, se lo juro por mi madre De grítala te de cuenta que mi corazón se abre Acuérdate lo que hablamos, que lo nuestro no descuadre Que era suyo no descuadre y se acuerde lo que hablaron Ahora es que vengo a enterarme, eso lo encuentro bien raro Pa' mí son embustes suyos, que los dos me la jugaron Yo le voy a preguntar que ella misma me hable claro Que ella misma le hable claro, usted le va a preguntar Así salimos de duda, yo no lo voy a engañar Es mejor que nos calmemos y dejemos de pelear Que tome su decisión con quién se quiere quedar Con ninguno de los dos